Hay que reconocer una disparidad todavía, desgraciadamente, entre cómo se trata al hombre y a la mujer. Lamentablemente todavía existe en nuestro país. Ha tenido que crearse estas acciones afirmativas en donde el yecro, en el caso nuestro, dice, esto es temporal, esto solamente yo obligo, por ejemplo, a que haya paridad en las planillas, hombre-mujer, 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 para que la mujer vaya asumiendo el rol que le corresponde en esta sociedad paritaria, somos el 50 y 50, etc. Lo malo es que esto se convierte en un criterio no solamente electoral, el riesgo es que se pueda convertir en una forma de valorar, digamos, jurisdiccional. Eso es lo que pudiera traer alguna consecuencia. Gracias.